Hola amigos del CD-RAS, bienvenidos a la presentación del nuevo RX. El nuevo RX es la quinta generación que presentamos hoy, la quinta generación de nuestro SUV de mayor tamaño, el hermano mayor de nuestra gama SUV, e incorpora numerosas novedades. Una de ellas es, por ejemplo, su motorización híbrida turbo. Contamos con tres motores, un motor híbrido, un motor híbrido enchufable y un híbrido turbo. Este híbrido turbo nos permite tener unas máximas prestaciones, hasta 371 caballos, y con una caja de cambios de 6 velocidades y un sistema de alta prestación. Contamos también con un sistema Direct Ford. Direct Ford nos permite repartir el par entre el eje delantero y el eje trasero, de tal forma que el paso por curva sea mucho más dinámico. Esta quinta generación destaca por la calidad. Tenemos un nuevo interior con un concepto Tazuna. Tazuna significa riendas en japonés. Y nuestro concepto de diseño implica que tengamos siempre las manos en el volante y los ojos siempre mirando a la carretera, de tal forma que tengamos siempre la máxima seguridad. Contamos con un nuevo sistema multimedia, un sistema multimedia con una pantalla de 14 pulgadas, con sistemas que nos permiten interactuar con el coche de forma natural, como Hale Exus, que nos permite abrir y cerrar las ventanillas o el techo, o activar el Upper Car Play, por ejemplo. La gama en España está formada por, como decíamos, tres motorizaciones con tres acabados, Business Executive y Luxury en el acabado híbrido enchufable y un F-Sport en el acabado híbrido turbo. Empieza en 77.300 euros y las primeras unidades empezaron a llegar a partir de enero del año que viene. ¡Gracias!